3, 2, 1 y empieza el nuevo desafío donde por primera vez atacaréis con una habilidad nueva de la luchadora real. ¿Estás preparado amigos? Bienvenidos al vídeo donde aprenderás y descubrirás la mejor estrategia para conseguir las 3 estrellas en el desafío de Arremete con el lanzacohete, que así se llama la nueva habilidad de la luchadora real. Muy pronto puede que esté disponible, así que suscríbete para saber cuándo podrás desbloquearla gratis. Ojito que aliquilo siempre cumple. Bueno, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que el centinela lo tenemos en modo terrestre y se lanzan dos hechizos de terremoto. Uno aquí a esa torre infernal, ¿vale? Y otro por esta zona entre la torre infernal y el cañón múltiple. Y abajo se coloca un hechizo de crecimiento salvaje, que es este verde, en las torres infernales. Entre las dos torres infernales, ¿vale? Y tienes que pillar esa ballesta. Súper importante. Lanzas la luchadora real y le das a la habilidad. Golpea con su escudo y fíjate lo que hace la nueva habilidad. El nuevo equipo heroico. Nunca ha disparado desde tan lejos la luchadora y eso es gracias a su habilidad. Seguimos por aquí con un super rompemuro, dos golems, rey, reina y se pone también la titánide eléctrica. Se espera un momento, sale el cate de clan y en tres, en dos, en uno. Ponemos veneno y una cazadora de héroes. Espera, espera, espera porque ahora sigue el ataque por esta zona, ¿vale? Atentos. El rey está en un buenísimo momento y ahí está que se va hacia arriba. Si se va hacia abajo, no os preocupéis que el ataque puede continuar. Le das a la habilidad y por aquí ya colocas tus 20 montapuercos. Recomiendo hacerlo con dos dedos. El centinela, el aprendiz del centinela y preparamos curación, ¿vale? Que va justo en esa torre infernal. Muy importante que no mueran los montapuercos, ¿vale? Porque además aquí entre las dos torres infernales hay dos conjuntos de explosivos. Bien, seguimos. Tres, dos, uno. Por aquí un super rompemuro. Atentos, atentos y... ¡Habilidad del centinela! ¿Por qué? Por los conjuntos de explosivos, amigos. Es muy importante. Y en cuanto se vaya la habilidad del centinela, ponemos aquí dos cazadoras de héroes. Una congelación en cuanto se vaya la habilidad del centinela. Y también una curación. Aquí como abrimos zona, pues ya podemos poner nuestros cuatro super duendes para reventar rápidamente. Y aquí podemos poner una arquera, otra arquera. Y esto simplemente es un cien por cien con la estrategia de ariquilo. Ahí la estáis viendo, ¿vale? Es la más sencilla. La estrategia más sencilla. Es bastante fácil de ejecutar. De hecho, me han sobrado cositas. Aunque me podían haber sobrado más. Ya en este momento siquiera le puedes dar la habilidad de la reina. Y has conseguido el primer desafío de esta temporada. El salvaje o este. Si te sirvió esta estrategia, compártela con tus amigos y deja like a este vídeo. Y muy atentos, porque voy a subir un vídeo muy muy pronto. Con la nueva habilidad de la luchadora real. ¡Guau!